Ya lo volviste a hacer De eso no tengo duda Voy a ganar esta batalla Yo vuelo a la victoria Ya no te quiero querer Porque me duele y me lastima Dar sin nada recibir Yo sé que no te importa Y nada de lo que quiero decir Hasta un ciego puede ver Que estoy perdiendo el tiempo Andando tras de ti De repente Te cruzaste en mi camino Y prohibido estaba tu corazón Ocupabas un lugar en otro sitio Inalcanzable para mí Era tu amor Pero el riesgo Estaba dispuesto a hacerlo Sin importar el peligro De morir en el intento El sueño que tuve Hoy se ha realizado Porque lo imposible Lo hice pa' un lado Y aunque sea escondidas Te miro y nos abrazamos Y en solo segundos Del mundo Del mundo Nos vamos Y los dos Volamos Rosamos De nuestro amor No llegaste a mi vida Es una fiesta Mi corazón De bienvenida Yo presumía con toda la gente Muy orgulloso de ti me sentía Pero mi alegría Era ficticia Descubrí tus mentiras Y hasta miro tu falsa pasión De hipocresía Hoy el amor me dio una zancadilla Hoy tropecé y caí a la deriva Pero la vida No se termina Y hoy me voy a olvidar de ti Porque soy fuerte y me levantaré A ti no te deseo ni bien ni mal No te voy a juzgar En tu conciencia quedará Y hoy me voy a olvidar de ti Desintoxicaré mi corazón Y no me voy a cerrar al amor Nunca voy a dejar De buscar a la persona ideal Ya me voy a dejar Ya me comparé Y yo eres de loco Estamos sin ropa en la cama Jugando con fuego Haciendo cosas prohibidas Me muerden los labios Y abrazo a mi pecho Nadie nos mira Nadie nos mira Nadie nos mira Estamos ardiendo de loca pasión Cuando te me acercas Se me sale el corazón Si llegan a enterarse Diles que somos dos buenos amantes Y al igual que yo Tú estabas buscando en la calle Lo que en casa no pueden darte Si llegan a enterarse Yo les diré que esto es punto y aparte Que nuestros cuerpos cayeron al fondo de un vicio Y no quieren recuperarse Si llegan a enterarse Y dicen que somos infieles Que les valga madre Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Todo quedará en silencio Nunca lo pondremos en riesgo El secreto guardaremos los dos Por inconvenio de seguir este amor Nuestro secreto será Que no se enteren mi amor Que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar Que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será Que no se enteren mi amor Lo que hacemos los dos En sentidos de pasión Cuando prendemos la luna Para más discreción Nuestro secreto será Ya la enemiga Y pura tierra de opinada Compadrito DJ Herdero Pobre Que rápidos para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Lo pobre que haya nacido pobre Para ya tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirás Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Te cae todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Me dices que te vas Y que vas a olvidar todo lo que vivimos Y que vas a enterrar todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinión Estás escuchando Aire de los voces Definitivamente estamos en otro canal Lo que para mí está bien Ahora tú lo ves mal Qué casual Que ya no tienes ganas De tomar mi mano en la calle Al caminar Y ni siquiera Por quedar bien Tú me quieres besar Ya no te interesa Estar conmigo De verano tienes que decirlo No más fíjate Como me miras Todos tus te quiero Suenan fríos Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te andó Con viernes juntos Te das importancia A otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo No tienes que decirlo Se acabó Lo bonito Ya no te lo creo Ya no te he compadito Y por que quieras Me pilar Lo pondré El grupo Basta Llama, me buscas, me besas Y luego te marchas Sin decirme nada que somos Solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas Si vienes de nuevo Que quieres Me tienes Más no puedo negar Y ni a tus besos Tu cuerpo me enloquece Cuando besas mis labios Todo mi mundo No se estremece Sin pensar Yo te amo A pesar Y que no me Perteneces Basta De sentirte la dueña De mi corazón Ya basta Para ti Un día Soy todo Pero para el otro Soy nada Cuando te sientes sola Tan solo Soy el que recorre Tu cama Basta No te importa Fingir que mi amor Para ti Vale a nada Eres tú La que me hace Sufrir Y pensando Que me amas No me queda De otra Que amarte Y seguir Esta farsa Ay corazón Basta de hacerme sentir Que no soy lo tuyo Chiquita Estás escuchando Aire de lo voy Con tan solo Con tan solo Mirarte Con tan solo Soñarte Soy feliz Aunque no me Aunque no me Conoces Me haces en tu Mundo Yo a ti Sí Me da terror Hablarte Miedo Que me Rechaces A mi amor Es que no Encuentro Como Decir que me Has robado El corazón Me derrumpí A tus pies Desde la primera Desde la primera vez De mi No dejo De pensarte Es que no como Y duermo Solo pienso En abrazarte Daría mi vida Entera O lo que fuera Por besarte Me derrumpí A tus pies Es que esa mirada Tuya Me derrite Si me ves Me vuelvo Un obsesivo Por querer Implomar Tu piel Y sigo aquí De térrico Imaginándome En tu pie Me tienes Fascinado Por eso Estoy A ti A tus pies Implomar He intentado Casi todo Para convencerte Música Música Si el mundo se derrumba Todo aquí A mis pies Música 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 Y en casa Aprendo De esta soledad Que desconozco Música Me vuelvo A preguntar Quizás Si sobreviviré Música Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conciencia Y te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de revivir y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, sabes muy bien quién soy Y ándeme compadrito Y por decirle adiós que nada, mi primo DJ R.O. Boy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te puede hablar, pero de una cosa estoy seguro mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer, solo tú. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Estás escuchando lo mejor de DJ Edero Boy. Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver. No te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser, si tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. No te dejaré partir, si tu amor yo nunca hubiera podido conocer. No te dejaré partir, pues podría enloquecer. No te dejaré partir. CC por Antarctica Films Argentina